¡Más! ¡Yo más! Señoras y señores, llegó el momento de la gran definición. Por un lado, el huevo Müller. ¿No le gusta que le digan huevo? Me acabo de enterar. No. Sí, sí, ya está. Un huevo rompiendo la pelota. ¿Cómo le digo? No, huevo, huevo. Alejandro. Alejandro, huevo Müller, Roxana, Calavero. Por el otro lado, Iván Enríquez, la tigresa del oriente. ¿Le gusta que le digan tigresa? ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí. Señoras y señores, vamos a ver la definición que votó la gente. Escribano. ¡Uy, Dios! Señoras y señores. ¡Qué bueno, Marcelo! Ha llegado el momento de la gran definición en vivo. ¿Cómo está, Marcelo? Primera eliminación del bailando. Exactamente. La primera, Marcelo. Ahí estamos, ¿eh? Está parejo, Marcelo. Señores. A ver. ¿Qué pasa, Marcelo? La pareja que sigue en el bailando... ...sigue con él. 60.83. La pareja que deja el certamen lo deja con el 39.17. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Complicado. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Señores! ¡Señores! ¡Siguen! ¡Siguen! En el bailando 2017... ¿Quién? Con él. Con él. 60.83%. ¿Quién? ¿Quién, Marcelo? Por favor, Marcelo. El huevo a ti gato un héroe. El huevo miúler y Roxana Gravero. El huevo miúler y Roxana Gravero... L foam. ¡El huevo miúler. Ella ro próxima, Santiago. El huevo. El huevo miúler, Roxana Gravero. Lo tienes. Ahí están. El huevo miúler y Roxana Gravero. De verdad, gracias. Te queremos igual. Yo te doy las gracias de corazón, Tinelli, por haberme dado esta hermosa oportunidad de poder compartir en Bailando 2017. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad tan linda. Amo al país de Buenos Aires, Argentina. ¡Vamos, Gresa! Que lo amo de verdad. Y no sé si puedo un poquito cantar a todos mis fans un pedacito de Israel, Israel, a Capequita. No, pero ahora no, no, ya nos tenemos que despedir, nos sacan del aire. Ah, bueno, bueno, bueno. Te queremos igual y nos mandás el video y lo pasamos en este show, en la previa del show, o si no, se lo paso en casa de Lorenzo. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Argentina. Los quiero mucho a todos mis fans. Gracias. Gracias, Tigresa. Gracias, mi amor. Señores, hasta acá llegamos. Nada más, mañana arranca la cumbia Bob. Nada más, gracias. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Pasen la lengua. Chau, 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 chau. Chau. Chau, chau, chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina